Las caídas en el escenario de los cantantes del regional mexicano. Al mero estilo del fallecido Juan Gabriel, ha habido otros artistas que han dado malos pasos y los ha llevado a caerse del escenario. Aquí en Fenómeno Studios te presentamos algunas de las caídas más graciosas de los artistas. El flaco Elizalde se cayó del escenario por andar viendo a una guapa mujer. Él mismo compartió el video en las redes, tomándolo con mucho humor. Después de su caída comentó, Un mal paso cualquiera lo da. Y ahora que me tocó a mí, gracias a Dios todo bien, ni raspón ni nada. Estaba a la altura de mi cintura. En un evento con más de 10 mil personas en la ciudad de Salem, en Oregon, Estados Unidos, Alex Alvarado, el ex vocalista de la banda Astilleros, sufrió tremenda caída. Desafortunadamente resultó con una fractura y días después del accidente tuvo que ser hospitalizado. En el 2016, en un concierto en el estadio azteca Espinosa Paz, no se dio cuenta de que se le había acabado el escenario y Paz, sufrió tremenda caída. Afortunadamente para Espinosa, no sufrió ningún tipo de lesión. Calibre 50 también ha tenido sus tropiezos. El primero lo dio Edén Muñoz al caerse del escenario debido a la lluvia. Se resbaló en plena presentación y tuvo un fuerte golpe que lo mandó al hospital. Pero no solo Edén se cayó, también uno de sus tuberos tuvo un incidente similar en el que se resbaló del escenario. Pero sin duda alguna, la caída más famosa de los últimos tiempos, que a algunos preocupó, a otros los hizo reír, fue la gran caída del divo de Juárez, Juan Gabriel. Estas caídas pueden ser chuscas, ya que afortunadamente en ninguna caída pasó a mayores. Algunos con fractura o varios moretones, pero nada de gravedad. ¿Y tú recuerdas otra caída épica de algún artista? Déjalo en los comentarios. Yo soy Oscar Cisneros. Hasta la próxima. Chau.